Y con la vuelta al cole, hoy precisamente, el gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros dos nuevas normas educativas, la Ley de Formación Profesional y la llamada Ley de Convivencia Universitaria. Vamos a ver en qué consiste, María Antonia López. Pues es una norma que viene a sustituir a otra del año 1954, y ojo, porque las novatadas pueden salir caras, serán consideradas una falta grave y pueden acabar con la expulsión. Y luego la otra norma a la que hoy da el visto bueno el Consejo de Ministros, un proyecto, habla la ministra de Educación de País, es la nueva Ley de Formación Profesional, con el gran objetivo de reducir la tasa de desempleo juvenil, que está situada en el 35%. Se trata de involucrar más en la formación a las empresas. Todos los estudiantes de formación profesional van a tener prácticas en esas empresas. Es un proyecto que ha recibido las aportaciones de las comunidades autónomas para adaptarlas a cada territorio, también de los agentes sociales, y ahora toca negociarlo en el Congreso. Situaciones como estas serán delito y estarán consideradas como muy graves en las universidades españolas. Las sanciones pueden ir hasta la expulsión, porque nosotros creemos que hay casos graves, de novatadas muy graves en las que se pone en peligro la vida de los compañeros. Este tipo de actitudes conllevarán la expulsión del centro entre dos meses y tres años. Las sanciones leves y graves podrán ser sustituidas por trabajos para la comunidad. El plagio de trabajos o el acoso también estarán tipificadas como muy graves en la nueva Ley de Convivencia Universitaria. El objetivo es la tolerancia cero. Que hay un cierto consenso en que no pasa nada. Bueno, nosotros sí que estamos completamente en contra. Sabemos que sí pasa la sumisión, la coacción, la vejación. No puede ser la base de relaciones interpersonales en el siglo XXI y mucho menos en la universidad. Se aprueba también la FP Dual. Debemos una oportunidad a una generación de jóvenes de un empleo de calidad y digno. Y la formación profesional se la va a dar. En concreto, las universidades podrán convalidar hasta un año de la formación profesional.